Doctor Velasco, Presidente del Senado de la República, la gestión sobre el Hospital Regional de Santander de Quilisao, la gente está a la expectativa de esa obra tan importante para el norte del Sauca, ¿cómo va esa gestión, Doctor Velasco? Bueno, ha sido un proyecto muy necesario, o es un proyecto muy necesario, pero evidentemente ha tenido muchas dificultades. Creo que ustedes le han informado suficientemente en la opinión pública, primero las diferencias frente al lugar, lo que hizo cambiar los diseños, luego frente a los diseños en donde hubo una diferencia fuerte de criterios entre el Ministerio de Salud y quienes diseñaron el proyecto, que estuvo a punto de dar al trance con el proyecto, básicamente con el señor representante, Carlos Julio Bonilla, alcaldes de la región y el propio gobernador, el pasado y el actual, que le hemos seguido haciendo el seguimiento, y por fin se pudo hacer como un acuerdo en un diseño definitivo, o sea, digamos el diseño de alguna manera fue aprobado, tuvo que meterse muy de frente la gobernación del Cauca y el Ministerio de Salud para el diseño definitivo. Desafortunadamente, por problemas administrativos que no vi en el caso ahora, pues habrá ocurrido un debate, no se pudo firmar en el pasado cuatro años ya, el proyecto que estaba priorizado dentro de los proyectos del contrato plan, de manera que es un proyecto, digamoslo con claridad, pedido por muchos dirigentes del departamento particularmente de la región, o sea, no es un proyecto que nos pudiera decir que una sola persona ha tenido la bandera, el propio director del hospital, o sea, la gente de la región ha venido enfatizando su importancia. Pero cuando llegamos este año, el proyecto empezó una dificultad gigantesca, y es el reporte en los recursos de inversión de la región, tal vez uno de los ministerios más golpeados en cuanto a infraestructuras, porque se priorizó otro tipo de inversión, pero en infraestructura el Ministerio de Salud le fue bastante larga. Tuve una reunión con el señor Ministro de Salud, en donde con claridad señaló, como unos recursos iniciales que ya presentaban en 100.000 millones de pesos para el país, para apoyar algunos proyectos de infraestructura y de cierre financieros, terminó en sólo 10.000 millones. Y pues con esos recursos para todo el país, prácticamente que perdía el día de financiero del proyecto. Con el doctor Bonilla y con el doctor Campo, gobernador del departamento, nos dimos a la tarea de no dejar desaparecer esta acción que tiene la región y que tiene básicamente el departamento para mejorar su infraestructura hospitalaria. Lo he hablado también con el alcalde de Santander y tuve una serie de reuniones que hemos logrado. Primero, conseguir un mayor aporte para del departamento para este proyecto. Hoy, por el lado del departamento, reunión que sostuve muy temprano, me anunció mil millones adicionales como con la partida regional. Y este mes, en la ciudad de Bogotá, se encontró un día con el señor Ministro de Salud, Ministro de Hacienda, Director de Planeación, para terminar de concretar los recursos nacionales que tienen que ser cercanos a los cinco ministros para lograr el colegio financiero. Estoy esperando el regreso del señor alcalde de Santander de Quinchado, me informa que está fuera del país, para poder plantear de alguna manera un esfuerzo adicional del municipio que permita tener un cierre total financiero. Yo espero que mañana, antes de que termine el día, podamos tener una muy buena noticia para las gentes del Cauca, particularmente del norte de Santander de Quinchado, porque este proyecto tiene que, evidentemente, defenderse y tiene que salir adelante. Si hay algo que se está pidiendo en el norte del departamento, es que este proyecto puede superar los 30 mil millones de pesos de la universidad. Doctor Verasco, pues la comunidad nortecaucana, especialmente porque es un hospital regional del segundo nivel, se haría muy agradecida, obviamente, de que este proyecto al fin se convierta en realidad, porque eso lleva muchos años, este ideal, este sueño de los nortecaucanos. He hecho el cierre financiero, doctor Verasco, ¿Usted cree que en cuánto tiempo le podemos decirle a la comunidad norte del Cauca que ya arrancó por sí la obra física? Tengo una aspiración, y se lo digo con toda claridad a Soso. Pues evidentemente, esta presidencia del Senado tiene que servir no solo para los grandes temas del país, sino para los temas importantes de la región. Yo aspiro a que, antes de dejar la presidencia del Senado, pueda estar instantáneamente definiado, acompañado por el director de planificación y por el ministro de Salud, firmando el convenio para la construcción del hospital con el gobernador del Cauca y los alcaldes del norte del departamento del Cauca. Esa es una aspiración, pues, que aspiro, que es verdad, una aspiración muy sentida y que responde a algo, pues, el esfuerzo que muchas gente del norte del Cauca han hecho para que no pueda estar en el Senado de la República y hoy en la presidencia del Senado. Entonces, si eso lo logramos en primer semestre, la idea es que este mismo año, en el segundo semestre, se estén iniciando unas obras que estamos meditando los caucanos. Pues, de pronto, le agradecemos muchísimo esa información. Esperamos de pronto volver a hablar con usted mañana, a ver cómo le fue la gestión con los ministros, con el director de planeación nacional, y ojalá rematemos esta información mañana con que ya se resolvió definitivamente el cierre financiero y que comiencen las obras. Doctor Velasco, muchísimas gracias. Mil gracias, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.